Guatemala posee una enorme variedad de suelos que abarcan fértiles valles y tierras áridas. Esta riqueza incide en la producción de sus alimentos. Las tierras áridas presentan un desafío para los agricultores impactados por las condiciones climáticas, la erosión y la degradación del suelo. Los agricultores eligen usar fertilizantes, a veces sin información precisa sobre los suelos, lo que afecta la eficiencia de la fertilización. El aumento de los precios mundiales de fertilizantes agrava estas circunstancias, creando condiciones adversas para los agricultores y aumentando el riesgo de pobreza y de inseguridad alimentaria. Por ello, es fundamental comprender las actuales condiciones del suelo, ya que este conocimiento resulta crucial para mejorar la productividad y sostenibilidad de los agricultores. Ante este panorama, el Gobierno de Guatemala, representado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, implementa el proyecto Mapeo de Suelos para Sistemas Agroalimentarios Resilientes en Centroamérica y África Subsahariana, SOILFER. Con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Respaldo de los Estados Unidos de América, la finalidad del proyecto SOILFER es mejorar los medios de vida agrícola y desarrollar la resiliencia de los sistemas agroalimentarios, en base a datos y conocimientos sobre suelos, buscando tres resultados. 1. Establecimiento de sistemas nacionales de información y monitoreo del suelo para una gestión eficiente. 2. Creación de un sistema de apoyo a la toma de decisiones mediante información y datos actualizados sobre suelos, además de un conjunto integral de herramientas y plataformas para agricultores y autoridades gubernamentales. También se fortalecerá las capacidades técnicas del Gobierno. 3. Adopción y expansión, gestión sostenible del suelo en el país, mediante el lanzamiento de un programa de capacitación para agricultores, con el objetivo de fomentar la adopción de prácticas más sostenibles. También se implementará el Programa Global de Doctores del Suelo, con la participación de expertos que asesorarán a los agricultores para optimizar la salud del suelo. 4. SoilFair ayudará a los agricultores guatemaltecos a hacer frente a las crisis de los fertilizantes, mejorar las prácticas de manejo del suelo y, como resultado, aumentar los rendimientos del suelo y la actividad agrícola. Esto contribuirá a mejorar la seguridad alimentaria y a construir resiliencia ante la sequía, especialmente en áreas rurales donde la pobreza y la inseguridad alimentaria son más generalizadas. ¡Gracias!